¿Qué es la Fundación Api? 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 de que el individuo tiene que ser consciente que está sometido a una opresión. En este caso, como les digo, estas situaciones patriarcales que me obligan a tener un tipo específico de relaciones de pareja. Pero no solamente el teatro social se queda en ser consciente de ello, sino también propone o predispone a que yo actúe activamente para modificar esa situación. Entonces, lo que planteábamos fueron a través de dos sesiones de dos horas, siempre con un clima de distensión, porque el teatro de lo social parte de la base de que todo el mundo tiene que aportar. Y en una situación donde lo que vamos a hablar son de relaciones de pareja, de cómo nos tiene que gustar un chico o una chica, cómo tengo que relacionarnos, y en la adolescencia esto es fundamental, pues obviamente todo el mundo tiene que decir. También de tal respeto, incluso con cosas que a lo mejor no estamos demasiado de acuerdo, pero es que son sus opiniones y precisamente tenemos que saber partir de ellas para intentar que sean conscientes de qué hay detrás. Las sesiones costaban fundamentalmente siempre de unas, partimos de una situación, una situación de relaciones de pareja, que tenía mucho que ver con la escalera de la violencia que les ha comentado anteriormente María, pues imagínense el aislamiento, ¿cómo una chica no puede ir con ciertos amigos o con ciertas amigas? Las falsos consentimientos, si yo tengo que tener relaciones, darme besos, abrazos o algún otro tipo de cosas con mi pareja. Todo lo que tiene que ver con la escalera de la violencia, partíamos de esa situación, que eran los actores y las actrices, y a partir de ella los alumnos y las alumnas reinterpretaban esa situación, se ponían en el lugar de los actores y de las actrices, y a partir de ahí planteaban dónde tenían que haber parado, en qué momento ya la situación se les estaba yendo de las manos, y qué otros modelos deberían ser más acordes con su manera de pensar y con una relación mucho más sana y mucho más igualitaria. No se va a escuchar muy bien, pero bueno, nos gustaría que por lo menos vieran parte de ese taller que hacíamos. Aquí ya los actores y las actrices han hecho su papel, su situación, situaciones coloquiales de los alumnos, en este caso estaban viendo con quien estaba chateando la chica, y ella en un principio había caído en darle el móvil y decirle que sí, que tenía que borrar ciertos contactos, pero ahora planteaban que por qué tenía que hacerlo. Y en el taller lo que sí planteábamos era que la modificación tenía que ser de ambos, es decir, no solamente la chica tenía que decir que no, mira, no te voy a dar el móvil, sino que como el alumno en este caso también entendía que cada uno tenía su parcela de intimidad y que no era necesario poder solicitárselo. Bueno, espero que hayan entendido más o menos la propuesta. Tras la presentación que ha hecho David sobre la concientización, pues yo voy a hablar sobre la segunda fase, que es el empoderamiento. Mi nombre es Ana Rubio, soy profesora de matemáticas del IES Tartessos en Camas, que está en la provincia de Sevilla. Comenzamos ahora la segunda fase, la fase de empoderamiento, de apropiación del proyecto. ¿Vale? Para captar sus voces, sus perspectivas, sus conclusiones, para darle voz al alumnado y que aporte los modelos que ellos tienen de amor, los que tienen de violencia machista. Dar voz siempre es dar poder, directamente desde, y trabajarlo desde la esfera de la autoestima, desde la proyección personal y también colectiva, porque el trabajo que vamos a hacer es en grupo, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué es el empoderamiento? Pues el empoderamiento es, tal como indica Marcelo Lagarde, pues interiorizar poderes para enfrentarnos con las distintas formas de opresión que hay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? ¿De qué manera? Nos fuimos a una granja escuela, tanto el alumnado que estaba trabajando de los tres centros como el profesorado, y allí, bueno, hicimos, nos distribuimos en grupo y los chavales, pues se encargaron de elaborar, protagonizar, con sus propios códigos, con su propia narrativa, pues los distintos productos que al final, pues, hemos conseguido para hacer una gran comunicación social, ¿no? Entonces, en principio, ¿cómo nos planteamos hacerlo? Bueno, pues lo hicimos agarrándonos, apoyándonos en la escalera de la violencia. Cada escalón iba a ser finalmente un panel y se crearon comisiones, una por cada escalón, de manera que se hizo reflexión, se hizo trabajo en conjunto en la granja escuela y cada uno de los grupos, pues, fue poniendo sus frases, sus definiciones, expusieron sus miedos. Eso sí, si veis, ahí hay una línea que divide como por dos veces el panel. En uno se va a ver lo negativo. Ellos estaban, tienen claro qué es lo que no deben hacer, lo que no deben permitir, a dónde no deben llegar, todo lo que es el no, lo tienen claro. La cuestión es que ellos también querían saber qué es lo que tenían que hacer. Sí, las nuevas masculinidades, bueno, pues, entonces, la propuesta de trabajo, que fue suya, era poner también cómo hay que actuar, de tal manera que había que ponerlo positivo, ¿de acuerdo? Están cansados de los no y había que hablar en positivo. Entonces, plasmaron también las ideas positivas de una relación. Estuvimos trabajando en la escalera, pues, todo lo que no se ve, todo aquello que está debajo del agua, por decirlo de alguna manera, la violencia machista tan normalizada y cotidiana que hay, pero, por otro lado, también estuvimos trabajando las nuevas formas de estar enamorados, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, conseguimos que todos los proyectos salieran adelante, todos los distintos grupos de trabajo, pues, presentaron su propuesta y la verdad es que nos quedó un trabajo muy interesante. Expusieron todas sus opciones y en esta fase, pues, conseguimos que el alumnado se apropiara del proyecto. Fue, en principio, pues, un gran éxito. Os voy a dejar una muestra, que es una micro cápsula, y para cerrar esta fase, de manera que veáis, bueno, pues, cómo fueron trabajando ellos. ¿Qué pasa, Gordín? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido el examen de hoy? Pues, la verdad es que bien, pero no os quiero hablar del examen porque me han dicho una cosa que está chulísima, que tenemos que ir esta tarde, vamos, sí o sí. Es que esta tarde no puede ser. Que es una pista de patinaje, que está chulísima. Que no, que no, que esta tarde no puede ser. De una tormenta, vamos. Que no puede ser, que esta tarde queda con mis amigas. Pero, ¿por qué está la entrada ahora dos por cinco euros, que está todo el día? Que no, que vamos a ir hoy al cine, que llevamos mucho tiempo planeándolo y no... Que te lo he dicho y es que no me escuchas. ¿Por qué quedamos antes de irte tú al cine con ella? Que no, que de verdad, que no puedo. ¿Qué pasa? ¿Las prefieres a ella antes que a mí? Que no, que las prefieras a ella, pero es que hoy no puede ser. Que sí, amor, inténtalo. Bueno, voy a decirle que a lo mejor no puedo ir. Que no, que hoy no puede ser. ¿Serio? De verdad que no. Joder, tía. Es que tengo muchas ganas de quedar hoy con ella y... Que no puedo. Vengo, bueno, te entiendo. Salimos todos los días y eso, también tienes que... Tienes derecho a salir con tus amigas. Que yo te quiero mucho, pero que hoy no puedes ser, ¿vale? Venga, vale. Pero escúchame, tenemos que ir otro día, ¿eh? Vamos otro día. Pero tú sabes patinarina. Hola a todas, mi nombre es Antonio Estrada y soy profesor de matemáticas y jefe de estudios del IAS Antonio Domínguez Ortiz de Sevilla. Como hemos visto, el proyecto pretendía que nuestro alumnado tuviera la oportunidad de reinterpretar y de construir colectivamente y desde sus códigos, nuevos significados en torno a la violencia machista, muy normalizadas en ocasiones dentro del marco de la pareja. Pero además, desde el diseño inicial del proyecto, buscábamos dar mayor significación a todos los aprendizajes y competencias desarrolladas, poniéndolas al servicio de la comunidad para ayudar a transformarla y ayudar a superar las desigualdades e injusticias que, por razones de género, se habían detectado en fases anteriores. Para ello, una vez que todo el alumnado había elaborado los productos de comunicación social y que Ana nos ha explicado en la fase anterior, se organizó un acto público en sus comunidades locales para que tuvieran la oportunidad de presentar el trabajo que se había realizado. Así, por ejemplo, pues el IAS Ado, el IAS Antonio Domínguez Ortiz, que pertenece al Polígono Sur de Sevilla, buscamos al comisionado de Polígono Sur para que nos ayudara y en sus instalaciones y contando con la colaboración de su equipo educativo, invitamos además a alumnado del Centro de Personas Mayores de Polígono Sur y además de asociaciones feministas. En el caso del IAS Itálica de Santi Ponce, pues la presentación se realizó en la Casa de la Cultura y participaron también en el Centro de Adultos y personas de la Delegación de Igualdad de Santi Ponce. Y en el caso del IAS Tartesos de Camas, pues se realizó en el ayuntamiento y participaron personas de la Delegación de Juventud y también de la Delegación de Educación de Camas. De esta manera, pues hicimos lo que buscábamos, que era desarrollar competencias como el trabajo en equipo, la cooperación, la exposición oral y, por otra parte, generamos un espacio de diálogo intergeneracional dentro de la propia comunidad donde se pusieron sobre la mesa contenidos relacionados directamente con la violencia de género. La presentación duró alrededor de dos horas. En ese tiempo, el alumnado presentó por parejas y a modo individual cada panel expositivo trabajado previamente en el aula y con los compañeros de los distintos centros. En ellos, como podéis ver, aparecían dos caras de una misma relación de pareja, una sana y otra toxificada, y todo ello llevado a su lenguaje y a sus códigos. Tras la presentación, se produjo un pequeño diálogo teatralizado para exponer las distintas situaciones propias de la violencia machista en sus primeros escalones. Y, además, se expusieron las microcápsulas que ya hemos podido ver. Finalmente, y yo considero que fue una de las partes más enriquecedoras de toda la experiencia, se abrió un diálogo intergeneracional con el público asistente y allí, bueno, pues pudimos escuchar experiencias de personas que eran mucho mayores que ellas, muchas mujeres que podían ser como sus madres, sus tías y algunas como sus abuelas. Ellos pudieron dar opiniones, o sea, se creó un diálogo muy bonito que, bueno, acabó siendo una jornada estupenda de convivencia y de reflexión. Bueno, y en cuanto a los resultados que nosotras pensamos que son más destacables, hemos podido sistematizar cinco principalmente. El primero es que, bueno, de alguna manera se han podido generar espacios de confianza dentro de la educación pública donde el alumnado ha podido repensar, ha podido cuestionar y, sobre todo, reinterpretar aquellas situaciones de violencia que están tan normalizadas dentro de la pareja adolescente. El segundo resultado es que, bueno, ellos y ellas han podido generar narrativas propias al respecto desde sus códigos, desde su perspectiva en el marco de un proyecto común, un proyecto compartido de reivindicación. El tercer resultado es que las alumnas y los alumnos han podido vivenciarse como un agente de transformación social al liderar y protagonizar un espacio dentro de sus localidades, un espacio público donde han sensibilizado y han reivindicado otras formas de querernos, ¿no?, que tienen que ver con el buen trato y con el respeto de las libertades individuales. El cuarto resultado es que, bueno, tres localidades de Sevilla han sacado las situaciones de violencia del ámbito privado de la pareja y la han puesto a debate entre sus vecinos y sus vecinas, ¿no? Y, por último, pensamos que ha sido interesante el poder haber generado materiales para poder trabajar estos contenidos con otros grupos adolescentes y materiales que están protagonizados por jóvenes y que, de alguna manera, el lenguaje es entre iguales y donde la comunicación de esta manera es más eficiente, ¿no? Bueno, y, por último, destacar que esta intervención no supone una receta ni mucho menos tática, sino que se puede llevar a cabo dependiendo de las posibilidades de cada centro educativo, ¿no? Lo que sí es interesante es mantener las tres fases del proyecto, es decir, en un principio generar esos espacios de confianza y de diálogo no impuesto con el alumnado, poner en marcha un proyecto colectivo, un proyecto compartido, un proyecto común con sus propias narrativas y, por último, llevarlo a la comunidad local en clave de incidencia y de reivindicación feminista, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.